Ah, tienen de esos caballitos Estos caballitos son bacales Yo jugaba con estos cuantos chicos Venían, ah si venían con eso Habían negros, habían de todos colores Ya, polerita de volver al futuro Talla L está como Pero estaba loca, barata Bien, acá va a llegar Algo bueno, no pillaste por ahí Ah, ¿y este? Tamagot ¿Cuánto vale? En 10 ¿En 10? Ya vale Que choro Es como la antena Uy, está entretenido Ahí se convierte en personal Era mecánico de moto porque le gustaba la... ¿Y cuánto vale este? En 10 con moto, barata ¿Cuánto vale? En 20 lo estamos tirando ¿Este es loquita? En 20 Acá Una Nintendo Mini Pero estas hay unas que son copia Hola, ¿en cuánto la tienes? 30 30 Por lo menos ese se ve derecho Ese se ve medio chuequito Mmm, me tinca que no es No es original Caleta ¿Y esta? ¿Dónde la sacaste? ¿Son muchas? Hay como... Cerca de 3.000 ahí Guau El lote en 15, ¿en serio? Más de 3.000 Ah, la voy a subir ¿Verdad? ¿Verdad? Buenas, tenías estas cositas Si Sube a Nintendo ¿Verdad? ¿Es el próximo del Shopper o no? ¿Eloquenis? Sí, vos ¿Tú compraste acá la otra vez o no? Le compraste a una amiga Si, estaba yo comprando Ah, sí, sí, te reconocí Buenas ¿Compró las redes? Sí, vos Pero no era para mí Pero era para un cliente Estaba bonita esa, vos ¿Era para la vista? No, es que yo no manejo stock Yo compro así Las cosas, claro Las cosas que pillo bacanas No me fue Tenemos literal variedad de precios De dos Tenemos Ximia Queen 30L, otra 75L Y tenemos una que es la retro La retro compatible La S55, ¿cachai? Buena ¿La XN? ¿La SI? No, no, no Esta es XL La New XN Ah Esa es la que viene la más progresión de Pokémon Buena Y esa es la 3DS antigua La All 3DS Oh, ¿y el Airworld? ¿El Airworld Jim? Ah, este ¿Eh? Tengo un 45 El 3 El Airworld Jim? Se ha verificado ya de original ¿Si? Está pulento Sí, está bueno Se ve sanita Porque bueno ¿Y pido muchas cosas bacanas? Sí ¿No sabes que vi de Santiago? ¿Todo? Porque la mayoría piensan que soy de Santiago No, soy de acá de Villa Alemana Yo vivo en el Paraíso hoy, eh Por eso vengo a la... ¿La van a comprar? ¿Ahí? ¿Le dije recién? A ver ¿Qué me dice? Voy a la Feria de Bellotos y voy a la de Valparaíso Igual quiero ir a las de Santiago porque son bacanas, po Igual son súper rápidos igual Allá sí, po Tengo que ir a conocerlas primero, ver la gente, ver dónde están los puestos buenos Y ahí voy a ir, po Sí Porque así no me voy a perder ¿Me reconocí la O? Sí, mucho menos reconocen Sí, me reconocen por la O porque yo casi nunca muestro la cara, po No le diremos a nadie Muy pocos videos Sí, funciona Buena, bacán Sí Te voy a poner un meme así, como llorando ¿Qué cosa? El rojo y la guardante Ahí abajo está, po ¿Tienes que tirarme una bolsita o te la echáis así? Eh, ya igual tirame en una bolsita, po Ah, la tortuguita Sí Pobrecita ¿Cuánto vale? Cinco lucas Cinco lucas ¿Era su guía o no? ¿O la encontraron? No, no No, es una señora que se hace murió Ya Tiene que haber sido una mascota de ella Qué lindo el corazón Y después se la disecaran Claro Y ahora cuando ya murió ella, tiraron todo para afuera Ah, tiene hasta la colita Sí, porque quiere Es bonita Cosita Cosita ¿Cómo se habrá llamado? Eso Adiós, mi rey Adiós, mi rey Adiós, mi rey Adiós, mi rey Su visita 2000 Esto está funcionando, todo súper bien Ya, bueno ¿Cuánto vale esto? Lo llamo y le pregunto Si me había dicho también el valor Me lo había dado y se me olvidó Más que me estoy enojada Ay, chuta ¿Y esto? Mira Si, si me mandó estas cositas antes Son como de acuario, ¿no? Son de acuario, sí Están bonitos ¿Y esta tortuguita, cómo la tenéis? Eh... Así lo te digo, eso también Yo quiero tener un chiman y un esqueleto como para decorar ¡Ya tengo el poder! Y esto es tan lindo, ¿no? Sí, son como de acuario Los compraría, pero es que yo tengo una piña de Funko y es muy grande, entonces como que no me calza Sí Ahí está, viste, como en caso de los sonidos, pero la pantalla también Ah, verdad Voy a pensar que no lo puedo reparar porque hay que meterse en los circuitos ahí Está más bonita la piña ¿Este cómo se llama? Es bacán este, man Ay, que me pillaste Es como un aguamal Señor Persebe, ¿no? Ah, algo así, ¿no? Persebe Yo grite que es mi siesta Sí, Persebe Como los superhéroes, como Batman y Robin El mítico Splinter Ay, ahora me compré el Bebop y el rocoso Y ella quiere empezar a apuntar la tortuga, güey Oye, ¿tú compraste el de Pokémon o no? El juego grande No ¿No? No Yo pensé que erais tú ¿El maestro Pokémon? Sí, el maestro Pokémon Porque yo, el loco me dijo, no, soy un loco flaco alto Y yo dije, el polo, porque el polo lo quería Y me dijo, y me dijo, no, si es de peyoto Y dije, sí, sí, yo lo conozco Y no era el polo, pues dije, ah, soy tú El polo quedó llorando todo el día Pobre sí Esta nada, igual está bacán Esta me dijiste que era como una variante Es la variante de la Win roja normal Es la variante verde ¿Qué tal? 50 rubinas 50 Ahí está Marco Me pillé este deck Está bonito, es de madera Y con lija real 5 luguitas Miren, esta es una colección, bueno, un ajedrez de Mario Y tienen la pieza suelta, porque ya compran algunas Pero, cachen Son originales Está la Beach Tanto Ahí hay más ¿Cuál más está? Ah, no, este no Están estos Está el Baby Bowser Están bacanes El pescadito El pescadito Están mortales Los 500 cada uno Ya Últimos pedidos Varitas de Hermione Y estas de No sé Son de metal No sé Tírate un conjuro Sí ¡Nos vemos! Está llovinando Hay gente puesta Pero yo creo que Van a empezar a ponerse un poquito más tarde de lo normal Vamos a ir a ver la Plaza Higgins Porque Me dijeron que parece que están sacando a la gente Porque ya se ponían mucho Así que eso, vamos a cachar No es tan buena esta Permiso ¿Cuánto vale la Spiderman? 3 luguitas 3 luguitas Que belleza Ya, primer encargo Mando de Play 1 Se ve enterito No se pega 5 luguitas Este está bonito Está fachero Como para decoración Como setentero 15 luguitas Tokio, Japón También se pide No se pide Como para decoración No se pide Ahí, mira Y ahí, mira Ahí está Ahí está Ahí está Se aprieta el Puede que se esté apretando la cinta por eso suena asi es la bandita que con el tiempo se va soltando pero eso se puede reemplazar en 8 por la banda porque hay que reemplazarla para que no la vendeis toda ni yo tampoco si yo vendo si no es que esa esa saíz que ya no ya no existe no esta bonita esta bonita gente gracias amigos sobre la noche hora de combatir el crimen esta buena ahora la voy a subir yo compro cositas para la por encargo entonces la subo a historia y la que esta me la pide y yo le cobro una comisión uy este esta apulento esta apulento esta apulento ya lo quiero esta apulento esta apulento muy blanca de los 29 capcom me lo llevo eh lo mínimo y este este lo tenia en 30 cierto? cuantos? 20 lucas de quien es esa voz? ah bueno pulento ese no ese no uy que lindo una alcancía y este cuanto vale? eeeh y salud esta lindo esta lindo estos son los que brillan de 31 minutos yo habia visto uno como amarillo si? uno como este color como un cafecito si? o era blanco era bien blanco esta lindo 8 lucas cada uno y caché en la cacería de mi compito este de que año sera? del 60 y algo esta mortal lo buscaste? cachaste cuanto vale? valor no nunca nunca nada algo dice copyright comic DC no original no es ni no hay que conserve esta postion en lo dificil ese es lo complicado del lo accesible que traes y este cuanto vale mas o menos? el mosquito ese que esta ahi ese que esta ahi yo lo vi por internet otra vez lo vi en 35 lucas en serio? y como se mueve eso? no se el precio si es real si puede valer es que no es raro verlo es raro verlo yo primera vez que lo veo ah le apreté ahi se mueve ahi oh esta acuatico bueno y esto mi Dalí esta aca si? hay caché? esta impec el Dalí no muy bien gracias no no primer curi quien es ese John Travolta o no? tu René de la Vega Más chicas ricas Ah Elvis Cachense el cassette de Snoop Dogg De Outsiders Vamos a ver a mi amigo de los Funkos A ver que funquitos tiene ¿Cómo estás? ¿Llegas este tardecito? Hola amigo ¿Cómo estás? Hola estamos marcando y Está lista Ah buena Es que como estaba lloviendo Si por no además posee daño Esticulado y eso es caja sin protector Si pues oye Es van a darme ganas Oye mira Oh Chunk ¿Pasa lo más? Data Buena Mortal Estos tres te conseguí hermano El otro Está imposible Me lo están sacando el slot Creo que se llama El slot si un amigo lo tenía el otro día Ya Yo no lo he visto hermano El loco no lo El mickey y falta el mo Esta es la edición no mo ¿Quieres mandarle un saludo? ¿A quién queréis saludar? A los Kawabongeros ¿Cuánto está la Play 3? A los Kawabongeros ¿Así se llama? Ya Saludos a los Kawabongeros Kawabonga ¿Ah? ¿Ah? Kawabongeros Kawabongeros Mi amigo de los autitos Doble así la juega Y acá está bien La bicicleta en el motor Cachense esta duración Está bacán Con cajita Es igual está lindo Hola ¿Cómo estáis? Hola ¿Este en cuatro lo tenís? Permiso Ah, está publicado en 30 Sí Está lindo No, pero está impecable ¿Cuál es el que sale en la película El que sale de DiCaprio? Es súper parecido ¿Cuánto vale este? 30 Lucas Este es el que salía de la película Y es un 89 Está linda N22 Mira Ah, y compila también Está salita Cuando llegue Son impecables Está probada y todo O sea, el móvil que la quiera llevar Ah, acá Lindo N22 18 Y ahí el control de volumen Y no chicharrea nada Ya vamos Bien cargaditos de De encargos Me compré este blanca para mí Siempre me compro un juguetito Alguna cosita interesante Y este estaba bonito Del 99 Está bacán Está bacán Pensé que era un VHS Ah, qué linda la caja ¿Cuánto vale este? 2015 15 Lo voy a mostrar ¿Y el Super Nintendo? ¿El 90? Sí, el 90 Ah, he tenido una Game Boy Sí, una Game Boy Pocket Está linda esta ¿Cuánto la tenis? De 60 lucas Tiene con el juego Buena Esta joyita ¿Y los mandos? Los mandos están a 15 A 15 ¿Y las vitas? Las vitas 120 y 140 Una desbloqueada La otra no Buena También con el cargador Ah, hombre Está buena, ¿eh? Algo que me compré Ah, no, sí Igual me compré una película Ah, andas llorando Todas las películas Me compré Las figuritas de las Tortugas Ninja Que estaban bacán Ah, verdad También te las dejaste ¿Cuál es de las Tortugas Ninja? Ah, sí El vivo y el rocoso Mira, se trae el pegue ¿Te acordás esta? Sí Tiramos a esas viejas de guerra Manchita Un caballero tenía una colección Gigante Estas vienen con subtítulos No, no En inglés Ya Pero es que yo las coleccione En cajitas cartónicas Siempre vienen en inglés Ya 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 Cache en un Raiden De Mortal Kombat Este es 2016 Sí, 2016 Está filete Hola ¿Puedo ver la nave? Sí Sí, porque no te voy a explicarle algo Nosotros pasamos toda la semana aquí El conjuro Está calmo Ya me tente Y compré este de metal Los busqué y valen 40 lucas Con armas y todo Obviamente Pero me lo dejaron en 13 lucas Y es súper pesado Y estaba acá Para mi colección Me pillé este lotecito ¿Y este de dónde lo sacaste? ¿Lo compraste? Sí Me lo pasó alguien Donde caballeros del soyaco Caballeros del soyaco Cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción La canción de los errores Son como del 2017 parece ¿O no? Sí, más o menos Son de metal ¿Cuántos tenía en total? A ver Se ve que son como 5 3, 4, 5 6 más o menos Sí Vienen las piezas Solo es el mismo con la cajita ¿Esa es la caja? Ah, la caja Esa es la caja Segurita Se ve Están bacales Yo no recuerdo el nombre Yo los veía igual Obviamente Pero no Acá se vienen con las caras Todo Claro Lo mismo Igual Estaba viendo mi video En todo Bueno Español sí Sí Se los busca Su página se llama Japón Ah Japón Sí Que es español Y él está Pero es peruano 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 es Japón Sí El tipo va Pero la tienda japonesa O sea Están estas figuras Claro Ya Por fin estoy en la casa Es domingo Les voy a mostrar el resumen De los dos días Compré altas cositas bacanes Compré un par de cositas Para mí Que están re buenas Así que se las voy a mostrar En Bellotto Compré De Harry Potter Estas dos varitas Una es de Germayoni Y la otra Pucha no recuerdo La verdad es que No sé mucho de Harry Potter Pero están bacanes Costaron ocho lucas Cada una Y en el mismo local En el mismo puesto Compré este set Que también está bonito De Harry Potter Salen varios personajes Hasta el gorrito Y el perro Están buenos Este costó Dieciocho Si no me equivoco Estos que están hermosos Lo mostré Eran del ajedrez Desgraciadamente No tenían todas las piezas Entonces no lo podían vender Completo Y es caro Vale como 200 lucas El ajedrez Pero Decidieron vender Las piezas sueltas Y hay muchas bonitas Este Bowser Está bacán Pensé comprarlo suelto Pero Me lo pidieron Varias personas O sea Dos personas Me pidieron Varias figuras Otras más Que no están acá Este Tamagotchi Que estaba funcionando Costó 10 lucas Ah Las figuras estas Costaron 2500 Cada una Creo Para mí Compré este blanca Cachense Lo que es Está hermoso Está pegado ahí Pero me da lo mismo Es Capcom De 1990 De 1999 Este es Azul Porque es Cuando jugáis Los dos con el blanca El uno era verde Y el dos era azul Lo caché hace poquito Cuando venía Venía buscándolo Este Que también lo compré Para mí Anda atentado Hoy día Es de metal Lo compré Porque es un soldado Imperial Me sirve Para ponerlo de adorno Junto con las películas De VHS Es pesadísimo Pesará un kilito Y tenían varias De estas figuras Esta me la dejaron En 13 lucas Costaba 15 Y me la dejaron En 12 lucas Parece algo así Consolita Una Nintendo DSi Venía completa Con estuche DSi XL Si Que más Este Octopus Que está hermoso Que está hermoso Caché También Lo compré en el mismo puesto Costó 15 lucas Venía con esa Con la garra Retractil Esto Está enterito Está bacán 15 lucas Que más Esta radio Que está muy buena Que es como Retro Con forma de moto No la investigué No sé de qué año es Pero lo choro Es que la desmontáis Y sale Se convierte Como en un personal Caché Facilete Bueno Todos estos fueron en cargo Excepto las dos figuras Que mostré Este Lamborghini Countach Que está hermoso Yo lo vi Le dije al dueño del puesto Oye Se parece al Lamborghini Que tenía Leonardo DiCaprio En el ¿Cómo se llama esto? En la película El lobo de Wall Street Y claro Es el Lamborghini Countach Pensé comprarlo para mí Para ponerlo junto con la película Y ponerle un monito La parte Bueno lo voy a insertar Cuando sale ahí Todo drogado DiCaprio Está bacán Costó 30 lucas Sí 30 lucas Estas dos figuritas Que son de gomas De la serie más nueva De He-Man Que están bonitas Para decorar Yo quiero algo así Pero con las figuras originales Un He-Man Y un Skeletor Costaron 8 lucas 8 lucas No 5 lucas cada uno Este ET Que estos son caritos Uno los ve como Que fueran de plástico Y como que no valen nada Pero se venden en 10 lucas Alrededor Más o menos Por si se pillan algunos Esta máscara Que la compré para revender Es de Batman Es de niño Hora de limpiar esta ciudad Tiene sonido Está funcionando En peca Hora de combatir el crimen Está mortal Si hubiera sido grande O sea De persona adulta Me lo hubiera dejado Y creo Está bacán Ahí tengo Como siempre Par de cositas Tiraditas Esta Esta Reproductor Que también está muy bonito Es Philips Está funcionando Lo probé A veces en las ferias Se pueden probar las cosas Y esta vez pude hacerlo Así que está funcionando El Jurassic Park Original de NES O sea De SNES De Super Nintendo Casete de SOA Estéreo El God of War Controles Play Uno Costaron 5 lucas 15 y 10 Este de Guitar Hero Que es para la Para la DS creo DSI No sé Me pillé este Que lo tengo que probar Es uno de estos Stick de Xiaomi Para convertir la tele En Smart Me costó lucas Lo tenían tirado En un puesto Así que lo voy a probar Un Tech Deck A mi me gustan Y este es Pro Porque es de maderita Está bacán Me costó 5 lucas Un MacBook Pro Tenían uno En un puesto Este Es del 2009 Pero está bonito Y lo habían enchulado Le pusieron memoria Le pusieron RAM Todo Y está funcionando Y peque Este lo vendían En 150 lucas Unos tazos Estos de Godzilla Unos dinosaurios Películas de VHS Como ustedes saben Yo las colecciono Este la compré Ya la tengo Pero la compré Para revender Porque creo que A la gente le va a gustar Este que está bacán Que es Tira mamada Del tren Tira mamada Del tren Si cachan Esa señora sale En los Goonies Es la mala De los Goonies Ghost Que es un clásico Yo busco películas Así en clásica Y esta escena Es icónica Con la ¿Cómo se llama ella? Whoopie Golper Whoopie Golper Este que está muy bonito Que es el El set de VHS De la trilogía De Star Wars Y por último La Roca Así que eso Estuvo entretenido Me compré figuritas Encontré varias cosas Interesantes Para la gente Así que Bacán Acabo de subir el video Lo estaba viendo Así que eso Denle like Ahora cuando vean este Voy a publicar El nuevo video Con todas estas cositas Así que eso Que les vaya bien Comenten Háblenme Si quieren buscar Algún cubetito Yo los voy a ayudar Así que eso Suerte Chau